En otro orden, buscan la rehabilitación de la categoría de exportación del abasto municipal y el desarrollo del sector minero de Artigas. El otro día estuvimos, bueno, dos días recorriendo junto al ministro acá en Artigas y después también en Bella Unión, mostrándoles algunos sectores fundamentales para nosotros donde tenemos que trabajar para poder lograr el desarrollo que tanto queremos. Nosotros siempre también planteamos que entendemos que no tenemos mucha cosa que inventar, sino consolidar y fomentar algunas cosas claves para Artigas. Una de ellas es el tema del abasto municipal. Nosotros creemos que es importante trabajar en eso. Sabemos que ha trabajado a lo largo de estos años muy bien. Si logramos aumentar la faena, si logramos exportar para lograr la habilitación para exportar, vamos a poder aumentar los turnos y de esa manera lograr más funcionarios. Hoy aproximadamente hay unos 40 funcionarios y estamos convencidos que se puede llegar al doble, al triple, si logramos aumentar. Entonces eso es una pata importante para nosotros. Por otro lado, el tema de las piedras preciosas. Entendemos también que logrando mayor industrialización acá en nuestro departamento, eso es lo que va a generar la fuente de trabajo que ya supo generar también en otro momento. Tampoco es que hablamos de cosas que son imposibles de cumplir. Así que estamos trabajando también con el tema de las piedras preciosas en varias áreas, pero también en un tema muy concreto, que es el tema del reintegro de la exportación, también lograr de pasar de 3 a 5 o a 6%. Después temas puntuales que tenemos con los despachantes de Aguana, con los talleres chicos o los artesanos que también venimos trabajando. El tema del apoyo para que puedan ir a las ferias, para que puedan tener un lugar físico más adecuado. En eso también venimos trabajando y todos esos planteos los recibió el ministro. ¿Sus planteos del parque industrial? También estuvimos trabajando con el tema del parque industrial o la zona franca. El tema que limita la situación de la zona franca para los pedreros en particular es que la zona franca necesita un lugar físico. Y ya los talleres están ubicados en lugar y va a ser difícil que se muden. Por eso estamos trabajando también, junto con el presidente, en esto, en evaluar exactamente cuál es el mejor camino. Si es el parque industrial, que lo venimos trabajando desde la Intendencia a lo largo de estos 3 o 4 años, o también el tema de la zona franca. No hay que olvidarse que la ley de inversiones también genera un montón de beneficios que no necesariamente tienen que estar dentro de un parque industrial o una zona franca y por ahí también podemos seguir trabajando. A nivel del Parlamento está, obviamente, hoy el tema del presupuesto. Hoy está trabajando la Comisión Especial de Presupuesto y nos informaron que el 10 empieza el tratamiento, el domingo 10 empieza el tratamiento en la Cámara.